Oído, oído, quítate ahí marihuana, oído. ¿Por qué me la va a tirar loco? ¿Por qué no quiero sacarle gasolina? Oído. No, me la va a parar fino. No, me la va a parar fino. Ve acá nuevo, oído. ¿Por qué me la va a parar oído? Oído. No. ¿Por qué? ¿Por qué no me quiero sacar gasolina? Ve acá nuevo. Oído. ¿Por eso? Firme. No, negativo, no. No, negativo. Mi teniente, usted tiene que ser bien. Está bien, yo cumplo las órdenes, pero esta orden no la puedo cumplir. Yo no puedo estar sacándole gasolina a usted, al Toyota, las veces que usted quiera. Firme. ¿Se o no es así? Firme. No. Firme. Negativo, mi teniente. Firme. Ve acá, montaña, firme. Esta orden no se la voy a cumplir. Firme. Lamentablemente. Firme. Aquí está, a ver. Pues no le estoy sacando, porque no quise sacarle gasolina al Toyota. Firme. No. Firme. Ahí está el testigo. Está el testigo ahí. No. Firme. Es mi capitán, pero este guardia es el resto. Firme. ¿Qué pasa aquí? Firme. Firme. No puedo seguir así, es mentira. A mí no me pasa nada. Firme. Firme. No puedo estar en esto, hermano. Firme. Pero presentamos a mi comandante como usted quiera, mi teniente. Firme. Yo no puedo seguir. No puedo seguir en esto. Mentira. No, no, no. Ya está listo ya, mi teniente. Ya uno está cansado ya de este, de este, de esto, de esto, ¿no? Y con él mismo. Yo solo cumplí una orden. Mi comandante me dijo eso así, ya. No. No, no. No puedo seguir así. Todo el tiempo es eso. Entonces, el que se cae, después el que se cae es uno. ¿A quién van a meter preso? ¿A él o a mí? Lo van a meter preso es a mí. Porque yo sé que cargo el Toyota. No, no. ¡Vamos!